La premiación con dos televisiones a jóvenes emprendedores fue una de las últimas actividades que se vivieron en la edición 2022 de la Expo Comercio, que a decir de los organizadores, dejó un buen sabor de boca a los expositores y se alcanzaron cada una de las expectativas. Los premios, donde estudiantes de diferentes universidades como la Autónoma de Yucatán y la Modelo Compitieron, buscaban reconocer los productos más innovadores. En la categoría de incubadora, el reconocimiento fue para una joven que se dedica a la creación de insumos derivados de vegetales, mismos que señaló se obtienen directamente del campo local, por lo que la garantía de ser productos frescos y libres de agroquímicos es muy visible. Además, sus creaciones resultan ser orgánicos, veganos y ecosustentables. En el nivel de universitarios emprendedores, fue Jessica Barrera de la marca Nerea quien logró salir victoriosa entre tres proyectos. Todos emanados de la Wadi. Nerea presenta una línea de productos para la piel creados a base de colágeno marino que son extraídos de las escamas de peces como las tilapias. Nerea explicó su creadora, lleva tres años en el mercado y poco a poco se ha posicionado en el gusto de las personas al ser un producto apto para todo tipo de pieles, para hombres y mujeres que favorecen la desaparición de las líneas de expresión y las manchas de piel. Con imágenes e información de Ricardo Cervantes, Noti13.